¡Suscríbete al canal! 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 wow muchas gracias STAY ¡Hola chicos! Por favor, por favor Also, por favor ¿Vale? ¿Le pey? Chico, ¿le salgo? ¿Quieres que me hacía? ¿No? ¿Nas a la luz? ¿Qué? ¿Qué te gustan? ¿Qué? ¿Désert? 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 ¿Qué es el desierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo, es un desierto Es un pozo ¿Puedo? 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 ¿Un saludo? ¿No? ¡Cambio! ¿Puedo? ¿Verdad? ¿No? y 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